Atención. Este clic fue sacado del canal de Twitch de Ibai y todas sus redes estarán abajo en la descripción. Sin nada más, vamos con el vídeo. Quería hablaros de un tema… Quería hablaros de un tema antes de que venga Auron, que vendrá ahora en un rato. Quería hablaros de un tema interesante, ¿vale? Que es lo siguiente. Hoy he visto un tuit de… Eh… Bueno, una… Voy a decir… Amiga, conocida, compañera, llamadlo como queráis. Que es Jenneranz. Es una chica que hace cosas, diferentes cosas, hace muchas cosas y tal. Y hoy he visto un tuit hablando del tema, el típico tuit que empieza con «Voy a abrir un melón». Ya cuando abres un melón dices «cuidado que se viene». Y ella hablaba sobre la adicción que puede generar el suscribirse a canales de Twitch o donar a streamers, etcétera, 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 ¿vale? Eh… A ver, yo… ¿Hola? Vale, no sé qué coño pasa. Bien, eh… Bueno, ella hablaba sobre el tema de la adicción que puede haber a suscribirte a canales de Twitch y a no suscribirte a un canal de Twitch, porque realmente suscribirte a un canal de Twitch cuesta dos euros en LATAM, cuatro en España. Eh… Yo creo que ella profundizaba más en el tema de la gente que tiene una adicción a, por ejemplo, regalar muchas subs. O la gente que tiene una adicción a donar dinero. Que sabéis que hay canales que tienen abierta la parte de donar dinero. O sea, hay gente que recibe donaciones de dinero. De 10 euros, de 20, de 30, de… Yo he visto el canal de Chocas de 200, ¿vale? Eh… Hay gente que… Qué bueno que es cierto que puede ser un problema. Bien. Yo os he dicho en este canal muchas veces… ¿Cuántas veces habremos hablado esto? ¿Mil? ¿O dos mil? ¿O tres mil? No, dos mil no, pero unas 15 veces. Es una cosa que quería recordar en el día de hoy, antes de leer las suscripciones, de hecho. Porque siempre os he dicho. Suscribíos a un canal. O al canal que sea, si os lo podéis permitir. Nunca gastéis dinero que necesitáis en vuestro día a día en ningún canal. Ni de Twitch, ni de YouTube, ni de Facebook. ¿Vale? O sea, que suscribirte a un canal de Twitch sea tu última, de tus últimas, de tus últimas prioridades. Si tú tienes dinero, trabajas, te va bien la vida y quieres apoyar a un creador de contenido con cuatro euros o dos, hombre, evidentemente que te lo voy a agradecer. Por supuesto. Claro que te lo voy a agradecer. O sea, estás apoyando de una manera brutal. O sea, no puedes apoyar prácticamente de ninguna manera más. Ya es comparte la camiseta de Koi. Claro que te lo voy a agradecer. Pero, si alguien que me está escuchando se gasta cuatro euros que no tiene o dos euros que no lo tiene, no lo hagas. De verdad, no lo hagas. Te lo pido, por favor, que no lo hagas. Si le vas a robar la tarjeta a tu padre, si le vas a robar la tarjeta a tu abuela, no lo hagas. Porque si me entero, te voy a meter un puñetazo. De verdad. Y no quiero ser, no quiero agredirte, pero es que me estás obligando. En serio. No lo hagas. ¿Vale? Entonces, te lo pido, por favor, que no lo hagas. Lo he dicho muchas veces. Si tú tienes dinero, tú tienes un trabajo. Oye, 1500 y mira, pues te quiero dar cuatro cada mes porque me apetece, porque me lo puedo permitir, porque me da para suscribirme a esto, suscribirme a Netflix y a Disney Plus. Haz lo que quieras. O sea, tienes 30 años, te va a bien el trabajo o tienes 20 y te va a bien en la vida, haz lo que quieras, evidentemente, pero nunca gastes dinero que es necesario para ti. Nunca. De verdad, nunca. Y siempre, siempre intenta ahorrar, siempre intenta ser responsable con el dinero, siempre. ¿Vale? Entonces, si tú no tienes dinero para suscribirte, no lo hagas. O sea, no sustituyas ninguna cosa de tu vida por suscribirte. Y si no tienes dinero, pero tus padres sí y se lo vas a robar, no lo hagas, porque te voy a meter un puñetazo. Si tú quieres suscribirte al canal de alguien con el dinero de tu padre, por ejemplo, díselo a tu padre, porque imagínate que tu padre o tu madre tiene un trabajo de puta madre y pueden pagarte dos euros de suscripción, que es lo que cuesta en México o cuatro euros en España. Bueno, pues díselo. O sea, pero tú no le quites nada. O sea, díselo, dile, oye, ¿podrías suscribirme a este canal que me apetece ser suscriptor del canal del Chocas? Díselo, pero no se lo quites y decirle nada, porque estás engañando, estás mintiendo y estás utilizando un dinero que no es tuyo. Yo, cuando hay gente que dona mucho en este canal, que ha pasado muchas veces, nos hemos llegado a poner en contacto con la gente que ha dado muchas subs para conocer a esa persona. Y le digo, oye, ¿eres consciente de que tú has dado 80 subs en este canal o 100? Y, por ejemplo, con el último que regaló muchas, era un criptobro que tenía un barco en Abu Dhabi. Algunos se acordarán de este canal. Hostia, si eres millonario y quieres compartir tu riqueza conmigo, hazlo. No te voy a decir nada. Evidentemente, tú eres un tío, me dicen, y yo, la verdad, honestamente, tengo un millón de euros en la cuenta del banco. Pues mira, regala las subs que quieras, que te diga. O sea, encantado. En una empresa gano 7.500 euros al mes. Te puedo dar 20 subs. Hazlo. O sea, eso al final es, cada uno hace con su dinero lo que quieras, como mi caso. O sea, yo, si doy 20 subs en el canal de Mr. Jagger, me lo puedo permitir. No pasa nada. Yo os estoy diciendo que nunca utilicéis el dinero que necesitáis para Twitch, para YouTube o para Facebook. Ni, por supuesto, robéis dinero que no es vuestro. ¿Vale? Es decir, de vuestros padres o de vuestros abuelos. Lo hemos hablado muchas veces. Dicho esto, ¿es realmente necesario suscribirte a un canal de Twitch para apoyar a un creador? Suscribirte a un canal de Twitch para apoyar a un creador es haber completado todas las fases y haber, estar apoyando a alguien con absolutamente todo lo que puedes apoyar. O sea, ya prácticamente no te queda nada más. Pero vosotros podéis apoyar a un creador de manera totalmente gratuita, pero de una manera brutal. Tú, das un retweet en Twitter, das un favorito en Twitter, simplemente veis mi streaming de vez en cuando, me dejas un comentario en YouTube solo con eso, que es totalmente gratuito, a mí ya me estás ayudando muchísimo. A mí ya cualquiera. O sea, no hace falta suscribirse, evidentemente. Quieres suscribirte, quieres apoyarlo, porque yo sé que hay gente que dice yo te llevo viendo dos años cada tarde. Es que me apetece suscribirme. Es que ya no es que me lo digas tú, es que me apetece, coño, la verdad. Y formas parte de una comunidad al fin y al cabo, estás en Discord, estás aquí, hay gente que le apetece. Yo estoy suscrito a 17 canales de Twitch y estaba suscrito un montón desde antes de tener mucha pasta y de ser streamer, es que a mí me molaba. Pero, si no te lo puedes permitir o directamente no te apetece, tú tienes un montón de cosas para apoyar a alguien gratuitamente, tío, que tú ayudas viendo un streaming en tu casa cinco minutos, que tú puedes ayudar dando un fap en Twitter, que es lo más sencillo del mundo, un retweet, o viendo un vídeo de YouTube, o compartiendo, imagínate, una story. Son tonterías, entre comillas, que no son tonterías, porque de verdad ayudan muchísimo, ayudan muchísimo. Entonces, podrías...